El Departamento de Estado informó que funcionarios de Estados Unidos y Cuba sostuvieron una reunión hoy para tratar asuntos de interés bilateral, incluidos temas legales entre ambos países. La nota oficial del vocero del Departamento de Estado señala que el diálogo está buscando mejorar la seguridad de Estados Unidos por medio de lo que califican como una mejor coordinación de las fuerzas del orden para proteger mejor a los ciudadanos estadounidenses y llevar a los criminales ante la justicia. Además, busca establecer y aumentar los canales de cooperación policial contra las amenazas transnacionales y mejorar la defensa de los derechos humanos por parte de Estados Unidos. Este es el sexto diálogo sobre temas legales entre Washington y La Habana desde 2015. En él participaron funcionarios del Departamento de Estado, de Seguridad Nacional y del Departamento de Justicia. La Habana acaba de dar su versión de esta reunión y dijo que entregó a la parte estadounidense la lista de personas erradicadas en Estados Unidos vinculadas al terrorismo, al tráfico ilegal de personas y actividades ilícitas.